bitcoin acaba de romper la barrera de los 90 mil dólares y esto lo acaba de conseguir apenas subiendo un 5% en lo que va del día ya sabemos que cuando bitcoin sube el resto de las cripto monedas tiende a acompañar esta subida como es en el caso de pepe en lo que bitcoin subiese 5% el día de hoy pepe ha subido un 50% 10 veces más de lo que subió bitcoin pero encima en cuestión de minutos mientras más arriesgado volátil es el activo mientras menor sea su capitalización de mercado también conocido como market cap más fácil es que suban exponencialmente los profits el retorno que saquemos de nuestras inversiones la realidad es que tanto bitcoin como pepe todas estas cripto monedas ya sentadas ya no pueden subir cientos e incluso miles de equis hay cripto monedas todavía que tienen ese potencial y que lo pueden hacer de un momento para otro generalmente estas cripto monedas que pueden realizar estas locuras todavía no han explotado no están en boca de todos justamente hablando de pepe hace unos meses atrás le compartí una nueva meme coin llamada esquivi de pepe que no es simplemente otra meme coin inútil sin fundamentales sin una utilidad real sino que esta es la primera meme coin con su propia serie animada nosotros en este canal venimos haciéndole el seguimiento yo soy embajador de este proyecto y justamente le vengo a compartir un montón de actualización de información interesante que de seguro van a querer escuchar y sobre todo aquello que han invertido en este proyecto este proyecto se hizo muy famoso en aquel entonces porque estaba realizando airdrops muy locos que no tenían ningún sentido donde se distribuyeron entre los participantes miles de millones de token kibidi que es el token de este proyecto justamente ya van en el episodio número 31 de su serie animada esto muestra que están trabajando realmente en el producto en sí en lo que lo distingue del resto de los proyectos han subido ya casi 60 vídeos a su canal de youtube desde aquel entonces que le subí este primer vídeo ahora mismo están a nada de llegar al millón de vistas en su canal chicos esto es un hito muy importante igual y se viene un airdrop o algo interesante justamente para festejar este número que sin lugar a dudas es una locura un millón de vistas la verdad que es un hito bastante importante y sobre todo para la primera meme con su propia serie animada así que esto puede marcar un antes y un después también el precio de este toque justamente por eso le vengo a compartir esta información ahí no termina la cosa porque esto también muestra el gran apoyo que hay en el producto en sí porque hay gente consumiendo es decir que es interesante que es entretenido que es el fin que busca este proyecto mientras más gente lo conozca mientras más boca de todo esté ya sabemos que el marketing de fundamental mejor va a ser también para aquellos que hayamos comprado este token que recuerde que nosotros fuimos de los primeros en invertir dentro de este proyecto para aquellos que no conozcan un poco el trasfondo de esquivir y pepe tiene una calificación por una auditoría independiente uno de los auditores más importante independiente del mundo que esto que en sniffer de 100 de 100 es decir calificación perfecta los dueños del proyecto han renunciado al contrato así que nadie puede meter mano en este contrato ni modificarlo ni cambiar los taxes ni nada tiene toda su liquidez bloqueada chico eso quiere decir que tampoco pueden sacar tokens es decir este token es del pueblo nadie puede modificar absolutamente nada tiene las mismas características que pepe justamente que es lo que ha llevado a que pepe despegue y valga lo que valga y tenga la capitalización de mercado que tiene hoy en día ahora esquivir y pepe escuchen esa locura tiene una capitalización de mercado cuando esté bien este vídeo de menos de 50 mil dólares para que dimensiones la locura de lo que estamos hablando si lo comparamos con la capitalización de mercado de pepe estamos hablando de que esquivir y pepe tiene 160 mil veces menor capitalización de mercado que poca palabra los traducimos si el día de hoy invertir un dólar y esquivir y pepe llegase a valer lo que vale en capitalización de mercado pepe ese dólar invertido se transformaría en 160 mil dólares también quédense viendo el vídeo porque lo están enseñando cómo y dónde comprar el token de esquivir y pepe ahora mismo sin pagar el alto costo que tiene la red decir yo en el caso de que esté muy elevado cuando estén viendo este vídeo chicos esta es la página de esquivir y pepe recuerden a tener todos los enlaces oficiales acá abajo bien chicos donde conseguimos cómo compramos el token de esquivir aprovechando que está explotando el mercado el bull run el bitcoin que se va a llegar a los 100 mil dólares el bitcoin hay que ver qué va a pasar con eso justamente acá desde el botón muy tenemos diferentes opciones una desde un exchange centralizado que éste la que vamos a ver para ahorrarnos el gafí y la otra la clásica desde el propio uniswap dextool etcétera que también acá arriba tienen los botoncitos yo les voy a enseñar la forma más más económica de hacerlo ahora mismo que justamente a través de dextrade acá tiene el tutorial de todas formas yo en otros vídeos lo explicado pero bueno ya ha pasado mucho tiempo y quería mostrarle de paso compartirla porque voy a volver a invertir en este proyecto y hay mucha gente que está llegando nueva al canal y bueno vamos a ver cómo es el paso a paso paso número uno registrarnos en dextrade desde acá una vez que ya estemos registrado el paso 2 es depositar usdt dentro de nuestra wallet de dextrade ok lo podemos hacer a través de vainas o de cualquier exchange inclusive desde nuestro metamask que para el que no sepa metamask es una extensión gratuita que podemos instalar en cualquier navegador inclusive nuestro dispositivo móvil ahora vamos a darle al botoncito acá de buy now y esto nos va a llevar a dextrade este es el token de kibidi contra el usdt es decir podemos comprarlo con usdt a través de un exchange esta es la opción número uno que tenemos lo hacemos desde acá directamente ya una vez que tengamos los usdt ahora les voy a mostrar cómo es ponemos en market la cantidad que queremos comprar le damos a buy y lo mismo para vender ok ahora la otra opción es todavía más fácil para los principiantes de gente nueva que no tiene mucha idea nos metemos acá dentro de trade y nos vamos a quick exchange ok acá literalmente ya es muy pero que muy fácil acá vamos a dejar usdt de primera opción y la segunda opción vamos a seleccionar si no te aparece escribís kibidi ok ahí está ya hay un exchange que está avalando justamente este token es difícil enlistar token exchange menos ahora que está el bullrun que salen millones de tokens así que otro punto positivo a tener en cuenta y ahora necesitamos simplemente tener usdt para poder comprar como conseguimos usdt nos vamos aquí a wallet no vamos a ir a nuestra billetera spot voy a dejar el enlace de dextrade y también el de vaina ya le voy a contar por qué todo aquí abajo en la descripción ok recuerden eso ahora aquí en el apartado deposit podemos depositar los usdt ok nos va a generar una dirección de depósito seleccionamos aquí el token que queremos depositar en este caso usdt también se puede hacer depósitos de escribir y pepe ojo cuidado y retiros desde este exchange lo cual está excelente bien ahora vamos a seleccionar acá para ahorrarnos platita la red de 20 ok la de vaina y este es el adres que necesitamos copiar vamos a hacer clic aquí para copiarlo y ahora vamos a ir a vainas ok dentro de vainas tenemos que tener usdt dentro de nuestra billetera spot yo voy a invertir 500 dólares nuevamente en este proyecto ya había invertido 300 ahora voy a invertir 500 más estoy full desquiciado estos momentos generalmente donde sube todo el mercado hay que aprovecharlo hay que arriesgarse también hay que decirlo yo esto usdt lo he comprado desde el mercado de fondos ok a través del p2p de vainas yo he transferido mis pesos desde argentina usted tiene que hacerlo desde su país ahora una vez que ya tengamos los usdt nos vamos a venir aquí a los tres puntitos y le vamos a dar a retirar ok vamos a copiar lo que es la dirección de depósito adres de dextrade ok vamos a pegarla acá donde dice introducir billetera y ahora vamos a seleccionar red b20 ok tiene que coincidir con la que hemos seleccionado acá me voy a enviar ahí estos 500 usdt que tengo retirar y listo chicos ha llegado bastante rápido a veces los kibidi y esos toquen así más volátiles suelen tardar un poquito más en llegar pero tranquilos que llega yo ya lo he estado probando ahora sí ya con esto podemos volver aquí atrás de quick exchange si queremos usar esta opción que es la más más fácil de todas seleccionaríamos ojo y cuidado el token kibidi ahora ponemos el monto que queremos comprar yo voy a comprar esos 500 dólares vamos a darle a preview conversión me va a estar dando 2.600 millones de token kibidi le damos a convert y así de simple chicos ya hemos realizado la compra y ya vamos a tener los tokens kibidi y sin pagar el costo del gas y que miren esa locura ahora mismo está en 89 dólares bien chicos si volvemos nuestra wallet de spot ahora vamos a poder ver que ya tenemos los tokens de skibidi aquí ok y este el equivalente ahora mismo porque porque mi compra seguramente impactado dentro del mercado tener tan poca capitalización de mercado compras grandes o sea 500 dólares literalmente una ballena en este tipo de mercados con poca capitalización entonces miren como mis 500 dólares ya se han transformado en unos 950 obviamente que tengo que encontrar a alguien que me los quiera comprar y pagar ese precio acá debería haber tirado un mechazo gigante y ahí está chicos ahora yo puedo agarrar todos los tokens de skibidi que tengo pum y ponerlo a vender aquí también voy a seleccionar el precio este y vamos a ponerlo ahí dentro del orden book que otras alternativas tenemos maxmar bueno también podemos hacerlo a través de dextool aquí buscamos token kibidi así todo en mayúscula con la cano más kibidi y es este el primero que sale y la otra opción también es a través de lo que viene siendo uniswap que lo podemos hacer directamente desde acá dándole al botoncito este irá uniswap oa buy now hasta esta página de todas formas lo voy a dejar aquí abajo en la descripción todos los enlaces bueno chicos como agregamos el token a nuestro meta más dentro de acá de la página de skibidi pepe no vamos a ir aquí a token info y acá tenemos el contrato ok una vez que tengamos eso nos metemos aquí a nuestro meta más miren de fácil que lo vamos a agregar al token vamos a ir hasta abajo importar token token personalizado y pum pegamos esa dirección aquí se va a autocompletar símbolos decimales siguiente y le damos a importar bien chicos como les comenté esta meme coin se diferencia el resto porque tiene utilidad además tiene algo único que su propia serie animada que ya está funcional desde el loguito este o desde acá podemos ir o también desde aquí abajo no podemos ir a lo que vendría siendo su canal de youtube si nos metemos dentro de las estadísticas podemos ver que tienen 59 vídeos subidos donde están los 31 capítulos y acá la locura 981 mil 900 vistas están a nada chicos a menos de 20 mil vistas de conseguir el millón el primer millón de vistas dentro de su canal miren todos los vídeos en full screen algunos con 37 cada 31 este con 51 mil vistas chicos miren si nos metemos acá vamos a ver que realmente no es simplemente una meme coin y ya sino que hay calidad en el trabajo que realmente están haciendo las cosas bien y se nota que la gente le gusta porque tiene muy pero que muy buena calidad básicamente es una parodia de escribir y toilet una de las series más virales de youtube que tienen miles de millones de vistas vídeos con millones cientos de millones de reproducciones no tiene sentido así que encima tiene un precedente no es que están inventando la rueda chicos sino que están utilizando algo que ya existe y mejorando lo fusionando lo o trayéndolo al mundo de la web 3 al mundo de la blog en que nadie había explotado esto todavía si nos metemos aquí al apartado de short también vamos a ver que los short tienen medias de 20 mil vistas 19 mil 13 mil 25 27 19 25 bueno como este que tiene 69 mil vistas esto en cuestión de segundos chicos puede ser una locura eso lo bueno de youtube y que tenga un producto real esto se puede ir viral en algún momento sacar un millón de vistas en alguno de esto y que lo conozca hasta tu abuela y tu sobrinito esté pidiendo peluche y juguete de esto como pasó con escribir y toilet así que bueno es cuestión de tiempo como les digo chicos además igual en una de esas hay rumores de que si se llega al millón pueden hacer un nuevo airdrop o hacen un sorteo algún evento así que todo el mundo estar atento vayan a seguirlo a sus redes para participar obviamente y estar atentos acá en su telegram o en su ex como verán este la comunidad 621 miembros está bastante activa y por lo que se ve por lo menos para aquellos que se quieren involucrar un poco más del proyecto y estar atento a todas las novedades y como les digo si se va a hacer o no algún especial algún airdrop o algún sorteo ahí para la gente los miembros de la comunidad cuando lleguen al millón de vista que ya no falta nada lo mismo acá dentro de su twitter lo bueno que estos proyectos todavía tienen muchísimo potencial esto es lo que les digo no han explotado tiene muy poquitos seguidores 3000 en twitter menos de 700 miembros dentro de su telegram vamos a ver que apenas tiene 255 holders ok desde el punto de vista de marketing chicos están lanzado en todos estos exchange exchange centralizado descentralizado y además están dentro de eco holder una plataforma donde tienen un artículo una entrevista que han realizado justamente a lo que viene siendo el ceo de este proyecto donde ahí han conversado han hablado un poco del proyecto ha contado las características todo lo que su panamaxmar por supuesto les resume le facilita en estos vídeos el marketing sin lugar a duda es fundamental para este tipo de proyectos algunos de los youtubers con los que han colaborado y en youtube pueden encontrar un montón de vídeos también en tiktok hay miles de vídeos de escribir y pepe como les digo está todo ahí dado ahora mismo pepe subiendo que eso también puede atraer porque esta es una fusión de dos meme coins así que si la serie de escribir toy le explota o pepe explota también suma al proyecto y bitcoin sube acompaña el mercado el bull run también es como que todo se está dando para que este token pueda pegar una verdadera explosión chicos acá está lo que le comenté al principio de pepe subió un 50% en cuestión de minutos en el subidón que pegó bitcoin que representa 10 veces lo que subió de bitcoin y esto se debe principalmente por la capitalización de mercado en este caso pepe tiene la capitalización de mercado de ocho mil millones de dólares mientras que si lo comparamos con escribir y pepe como vemos tiene menos de 50 mil dólares entonces con un cálculo muy rápido y sencillo podemos ver a cuánta x podría aspirar cuánta equis podría ser este toque en el caso de que alcanzase la capitalización de mercado de pepe agarramos los ocho mil millones y lo dividimos los 50 mil dólares de la capitalización de mercado de escribir y pepe vamos a estar viendo que tiene un potencial de hacer como le dije al principio un ciento sesenta mil equis chico porque porque este market cabe 160 mil veces más alto que el de escribir y pepe te va a decir maxmar es una locura recuerden que pepe se hace famoso por alguien que invertió menos de 10 dólares que se convirtieron en un millón de dólares en cuestión de semanas ok eso es lo que tienen estos activos pepe en su momento estuvo como escribir y pepe con la capitalización así porque todos los tokens surgen así nada más que bueno ahora mismo para que pepe vuelva a repetir esa historia y hacer miles de equis imposible porque tiene la capitalización muy alta no pasa lo mismo con escribir y pepe porque un proyecto que todavía no ha explotado que tiene muy poquito holder tiene muy poquita capitalización entonces puede ser la verdad una locura yo acabo de invertir 500 dólares ok si llegase a subir supongamos un 10 por ciento de el precio del market cabe actual de pepe tengo que multiplicar 160 mil por 0,1 serían unas 16 mil x y llegase al 10 por ciento y el 1 por ciento de esos 160 mil serían 1600 x chicos es una locura con tan solo que sube el 1 por ciento de lo que vale actualmente pepe 1500 dólares se convertirían en unos 800 mil bueno chicos a ese nivel de locura estamos hablando obviamente que asumimos mayores riesgos pero acá tenemos la seguridad por ejemplo eco holder lo está respaldando un exchange centralizado como de x trade también que uno de los top tier exchange mundiales también tienen la liquidez bloqueada nadie puede sacar los tokens de este proyecto han renunciado también al contrato eso donde lo vemos maxmar desde aquí de la auditoría que realiza también de x tool y bueno chicos hasta aquí vamos a ir dejando este videazo que locura lo que está pasando con el mercado ahora mismo bitcoin subiendo se viene el nuevo al season el nuevo bull run hasta dónde se va a ir bitcoin llegar a los 100 mil dólares pepe explotando imagínense los otros toques siempre que pasa esto en el mercado mientras más descendemos las profundidades los toques más danger más locura suelen hacer obviamente recuerden que estamos en un mercado muy pero que muy arriesgado así que mucho cuidado cuánto invierten dónde invierten a no ponerse loco la idea justamente como lo muestro en este vídeo es arriesgar poquito en busca de grandes cantidades de equis vamos a ver qué tal va si yo veo mucho apoyo en este vídeo como les dije les trago un nuevo vídeo mostrando a ver en cuánto se han convertido esos 500 dólares que ha invertido en esquivir y pepe ahora mismo encima le tiro el tip ahí para no gastar en el gafi de estirium ahora mismo y poder tener su toque en kivir y lo cual no está nada pero que nada mal ahí también tiene una oportunidad de arbitraje porque el precio dentro de x tool con el precio que está ahora mismo dentro de x trade está ahí para arbitrarse para balancearlo y sacar hay un poquito de platita también para aquellos que sea más avanzado ya casi llegan al millón de vistas en youtube eso habla de que hay un gran respaldo que realmente el producto importa está reparado por un millón de vistas ya una verdadera locura tienen 31 capítulos subidos casi 60 vídeos subidos al canal de youtube para mí que esto es cuestión de tiempo centrándose en su producto no han explotado el marketing todavía imagínense si le meten pila al marketing sólo están concentrados el producto en los capítulos de su serie que es lo principal puede que se venga un airdrop así que atento a sus redes todos los enlaces oficiales van a tener aquí abajo en la descripción ahora sí me despido y nos vemos en el próximo vídeo